Con un repunte del 16% en turismo, la capital michoacana obtuvo una derrame económica de 20 millones de pesos durante la Semana Santa, informó Agustín Rebollar, director de Canaco Morelia, quien afirmó que de jueves a sábado, más de 83 mil personas abarataron el centro histórico. Hubo aproximadamente más de 35 mil personas el jueves en la visita de los siete templos, se calcula que lo que hicieron la visita de los siete templos fueron alrededor de 35 mil personas, más de 40 mil personas que asistieron viernes en la profesión del silencio, que es importante eso, más de 3 mil personas en la obra Jesucristo Superestralla este sábado, y también hubo más de 8 mil personas en el incendio de Catedral de Morelia. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, Graciela Patiño, destacó que la ocupación hotelera en la capital del estado alcanzó el 100% de su capacidad durante los días santos, con un 82% de turismo nacional y 18% extranjero. Para Guasar TV, Sandra Sainz. Como la crónica de una elección comprada, calificó el líder estatal del movimiento ciudadano, Daniel Moncada, el que el candidato del PRD a gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, haya rentado helicópteros para el arranque de su campaña en Zitácuaro. Solamente en el arranque, insisto, solamente en el arranque, como es sabido por todos, se utilizaron cinco vehículos. Imagínense entonces cómo va a ser toda la contienda electoral y cómo va a ser el día de la jornada electoral. Nosotros creemos que este acto inmoral, ostentoso y de fanfarronería es la crónica de una elección comprada. Moncada Sánchez aseguró que se va a investigar si este alquiler de las aeronaves, el cual estimó en un millón doscientos mil pesos, fue erogado por el PRD. Con información de Óscar Suárez, informa Guasar TV. En el PAN no hay delincuentes disfrazados de políticos, recalcó el líder estatal de este instituto político, Miguel Ángel Chávez Zavala, al informar que todos los aspirantes a cargos de elección popular que fueron sometidos a escrutinio por el CISEN salió sin nexos con el crimen organizado. Establecimos una cantidad muy importante de filtros y de protocolos que nos permitieran, primero, proteger a nuestra institución de no permitir que pudieran integrarse, involucrarse o vincularse con Acción Nacional algunos delincuentes disfrazados de políticos que pretendieran ocupar alguna candidatura de Acción Nacional. En rueda de prensa, Chávez Zavala dio a conocer que en un primer bloque los 24 candidatos a distritos locales, así como 45 aspirantes a los ayuntamientos, 12 a distritos federales y de representación proporcional, no tienen antecedentes penales ni vínculos con la delincuencia. Con información de Óscar Suárez, informa Guasar TV. Con un minuto de silencio en honor a las víctimas de los atentados del 15 de septiembre del 2008 en la plaza Melchor Ocampo, el candidato al gobierno de Michoacán de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de lo que llamó un modelo fallido contra la inseguridad. Levantamos la mirada quienes estamos cansados del mismo modelo fallido que nos ha arrebatado nuestra seguridad, nuestro patrimonio y las oportunidades de desarrollo de este gran Estado y que está sumido en una profunda crisis en la peor de su historia. En un evento denominado Levantemos la mirada por la paz, Manuel Antunes responsabilizó al PRI, PAN y PRD de esos atentados y de mantener hasta hoy a la entidad con un gobierno en terapia intensiva. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. A trabajar para derrotar la partidocracia y vencer todos los obstáculos que pongan en el camino los integrantes de partidos tradicionales, se comprometió Alfonso Martínez Alcázar al entregar una vez más su registro ante el IEM como candidato del proyecto Ciudadano Todos por Morelia. Por la ciudad de Morelia es que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo para poder derrotar a la partidocracia, esa que no nos está permitiendo avanzar y que nos ha puesto obstáculo tras obstáculo. Cuatro veces nos impugnaron. El IEM tendrá hasta el 20 de abril para validar la candidatura de Alfonso Martínez ya que ese día vence el plazo de registro y dan inicio a las campañas para presidentes municipales. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.